Música 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 Ay, entiendo el sentido Benavides Valentino Hoy te daría palabras de amor Y las caricias que perdí Todos sentimos cuando nos decimos Y a golpes pide salir Cándalo Díaz Sub-18 Un fuerte aplauso para Remy Yo me moriría si te vas Era verano y tu piel se va frío Sin poder dar de pena pa' el río Solista vocal, PSD Un fuerte aplauso para Milagros Gracias a todos por venir A mis amigos que vinieron a hacer el aguante A mi familia Y a todos los que están acá A La Habana A los que la rompieron Benzató un ojo Así que nada Es malo con ganas Que espanto, por favor Quizá no sea el vino Quizá no sea el postre Quizá no sea, no sea nada Pero hay tanta belleza Tirada en la mesa Desnuda toda, rebalsada Apuras el vaso Vas perdiendo el paso Y en la mesa Ya no hay nada Borracha está la puerta Cerraste y quedo abierta Y puedo escuchar tu llamada Oh, tan solo Oh, tan solo Oh, tan solo Los amargos Un vaso ruedo al piso Le toca ya el piso Le te muerde mil pedazos No quiero dejar que se vean Tus ojos se vean Tan, 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 tan Tristes Sabrá sido el destino O ese vaso de vino ¿Qué dijiste? Oh, tan solo Oh, tan solo Salva la cuerda Cerrida y cae de boca Salva la cuerda Y voy a tocar una canción propia Que yo hice que se llama La mejora loca No, no puedes esperar más, pero Porque en la noche yo no estoy Y no podrás estar con vos Si, podrás esperar, pero Logramos de fiesta, loco Y sin ningún rumbo Me quedo de jota loca Con los copas De Colombia La pasamos Me quedo de jota loca Con los copas De Colombia La pasamos Si tu amor Sin tu compasión Sin tu compasión Me falta el aire Me muero Yo te espero a la vuelta Y no te espero a la vuelta Y no te espero a la vuelta Y no te espero a la vuelta Me quedo de jota loca Con los copas De Colombia La pasamos Me quedo de jota loca Con los copas De Colombia La pasamos Yo te espero a la vuelta Y no te espero a la vuelta Y no te espero a la vuelta Y no te espero a la vuelta Te estoy esperando Si tú te vas Me volveré a enamorar Me volveré a desarmar Una vez más Si tú te vas Si tú te vas Si tú te vas Si tú te vas Aquí estoy otra vez Sufriéndote Debo estar loca Adicta de ayer Falso brillante No cambian la piel Hoy me pregunto ¿Cómo aprenderé? Tocando el fuego Yo me quemaré Tanto me empujas Que me haces caer Si tú te vas Si tú te vas Hoy entiendo el sentido Muero de frío Y no puedo más Si tú te vas 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 Te veo con claridad Claridad Cuando me entregué Dejé respirar Si tú te vas Me volveré a enamorar Me volveré a desarmar Una vez más Si tú te vas Una vez más Si tú te vas 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 Hola, soy Valentino Benavides Y le vengo a cantar una canción De Pastora Soler La Mala Costumbre Tenemos la Mala Costumbre De querer a medias De no mostrar lo que sentimos A los que están cerca Tenemos la Mala Costumbre De echar en falta lo que amamos Y solo cuando lo perdemos Es cuando añoramos Tenemos la Mala Costumbre De perder el tiempo Buscando tantas metas falsas Tantos falsos sueños Tenemos la Mala Costumbre De no apreciar lo que me va a contar Y solo entonces te das cuenta De cuantas cosas hay que sobrar Hoy te daría Hoy te daría los besos Que yo Por rutina a veces no pedí Hoy te daría Palabras de amor Y las caricias que pedí Todos sentimos cuando no decimos Y a golpes pides salir Escúchame antes que sea tarde Antes que el tiempo me aparte de ti Hoy te daría Hoy te daría los besos Hoy te daría los besos Que yo por rutina a veces no pedí Hoy te daría palabras de amor Y las caricias que pedí Todos sentimos cuando no decimos Y a golpes pides salir Escúchame antes que sea tarde Antes que el tiempo me aparte de ti Tenemos la Mala Costumbre De buscar excusas Para no desnudar el alma Y asumir las culpas Tenemos la Mala Costumbre De apreciar lo que en verdad importa Y solo entonces te das cuenta De cuantas cosas hay que sobrar Hoy te daría los besos Que yo por rutina a veces no pedí Hoy te daría palabras de amor Y las caricias que pedí Todos sentimos cuando no decimos Y a golpes pides salir Escúchame antes que sea tarde Antes que el tiempo me aparte de ti Hoy te daría los besos Que yo por rutina a veces no pedí Hoy te daría palabras de amor Y las caricias que pedí Todos sentimos cuando no decimos Y a golpes pides salir Escúchame antes que sea tarde Antes que el tiempo me aparte de ti Con el miedo Una bien como a la costumbre ¡Bravo! Por eso, por esas calles del amor llegaste a mí Era verano y tu piel estaba en flor Casmín de luna se bajaba tu pelo Ardían tus ojos la noche de enero Y tu vida se estalló en mi vida Corazón sediento, vacío, hundió Y poco a poco, perdí el momento en tu pie La sepertina de tu boca me atrapó Como un fantasma cruzaba los días Dejándolo todo por sentirse mía Y declaro, y declaro, y declaro Perfín en tu nombre Apeño mi sangre a nombrar el amor Y te vi llorar, y te vi llorar Tioita, mi nombre enamorada Y fue tu voz una caliente puñalada Que me quemó el adiós porque te amaba Y de tu boca, la azúcar quemada Se fue para siempre los sueños de amor Vengo del CEP número 20 de Cuatromonte Mechonguer Un gusto, un placer La canción que llevé a mi primer clase de canto Hace 7 años, un poco más Así que nada Es muy especial para mí Y espero que a ustedes les guste también Muchas gracias ¿Y cómo se llama esa canción? La canción se llama Te vuelvo en el corazón Y a Sebastián Shantla Y a Sebastián Shantla Y a Sebastián Shantla No quiero más Te fuiste de ese tiempo Sin hablar Sin explicar Y ya no estás Yo no sé si fue Tu perdía La culpa fue mía Y quise entender Tú eras el amor De mi vida Mi causa perdida No quiero entender Devuélveme el corazón Quiero vivir así Devuélveme las promesas Y la vida que perdí Devuélveme esa canción La que con sueños escribí Llévate los recuerdos Que me duelen más que en ti Y la vida que sin razón Devuélveme el corazón Con ti Contigo mi intención No fue ganar Mejor perder Que no intentar No te guste No te gustaba Y no te gustaba Tanto no llorar Mi vida, mi causa perdida, no quiero entender, devuélveme el corazón, no quiero vivir. Hola, mi nombre es Rani y voy a cantar un tema de José José, La Nada de la Olvida. ¡Aplausos! 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 Quiero ver, quiero entrar Nena, me oye, te voy a hacer mal Y salto a maldito Vas aquí, vas allá Pero nunca te encontrarás No hay fuerza alrededor No hay pociones para el amor ¿Dónde estás? ¿Dónde vas? Porque estamos en la calle Sensación Muy lejos del sol Te pena y amor Y te doy paz No quieres salir Nena, nunca te voy a dar Lo que me olvides Te doy yo si eres más Y es que nunca confrenderás Aún por invierno Esas motos me van a vivir Solo el viento te hará sentir Nada más Nada más Si pudieras olvidar tu mente CRETE A MISER Que tu corazón Diría que sí ¡Gracias! 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 No hay fuerza alrededor No hay posiciones para el amor No hay paz, no hay dolor Porque estamos en la calle de la sensación Muy lejos del sol, que quema de amor 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 Hoy volví a dormir en nuestra cama Y todo sigue igual Y cuéntame la verdad Y dime por qué ¿Cómo fue que me dejaste de amar? No podía soportar tu tanta falta de querer Aparece un mes Solía escucharte y ser tu cómplice Pensé que ya no habría Nadie más que tú No fui tu amiga y fui tu compañera Ahora sorriré Muy profundamente para olvidar Quisiera hasta la muerte para no pensar Me borro pa' Me borro pa' quitarme esta madura Y cuéntame la verdad 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 Que me dejaste de amar Y cuéntame la verdad También la Dime por qué No, no, no No fue que me dejaste de amar No podías soportar Tu tanta falta de querer Y les vengo a cantar Más que mi destino de Abel Pintos Espero que les guste Más que mi destino de Abel Pintos Espero que les guste Afirmar Pero en ti queda la vida Pero en tu esencia seguirá Buscando un tiempo y una forma Y a mi lado volverás Volverás A mi lado volverás Si me buscas y te busco Si me esperas y te espero Volverás A mi lado volverás Eres parte de mi alma Y en tu piel soy eterno Y es todo Tengo Tengo más para decir A mi lado apa Tengo más mal Tengo más que me açıl Noq Tengo más para decir No! Y en tu esencia 있고 No! Y en tu esencia Tengo más la razón De mi existir Se va por nosotros Se va por nosotros Se va por nosotros Se va por nosotros No hay cuestiones para el amor Si no te vas Ay, entiendo el sentido Benavides Valentino Hoy te daría palabras de amor Y las caricias que perdí Todos sentimos cuando nos decimos Y a golpes pides salir Categoría Sub-18, un fuerte aplauso para Remy. Solista vocal, PSD, un fuerte aplauso para Milagros. Solista vocal, PSD, un fuerte aplauso para Milagros.